y que tú eres más tigre que todo el mundo, tú podías perder la vida, simple, de ahí es que yo vengo del barrio, de los minas, donde usted tenía que ser clásico, humilde con todo el mundo, bacano y vaina, para que no se te pegue un corneta, o para que no se te pegue un tiro, si tú no sabías lo que era la humildad, y que el chivo que mamea, y que tú sí, y que tú vaina, siempre iba a venir otro, y fue, oh, de verdad, y que es lo que dice el lápiz, y que es el más, y que es el más rabioso, y que es el más malo que todo el mundo, te bregan, pues que tigre te va a querer, si tú eres palomo, si tú lo que estás es siempre, que tú eres el más, que el chivo que mamea, que tú vas, tú tienes que estar siempre heavy, con los tigres, y ahí, los tiguerones del bloque, usted está repaldado, usted de uno, póngase por ahí, usted rapea, usted de ese departamento, bacanería, no de que uno, me entiende, entonces, por eso, es que uno ha podido permanecer en la música también, porque uno sabe respetar, para que lo respeten, ¿entienden?, cuando uno le da un brea a un chamaquito de esos, usted no sabe cuál chamaquito de esos, que en un futuro va a poder remolcar a uno, venga, tú me diste un brea y hace fila lápiz, ¿me entiendes?, hay un tro de gente que no se sabe en eso, yo me siento contento cuando a mí me comparan con estos menores de 20 y 21 años, sale un tigre, dice, rapeando, dice, 20 y 19 años, dice, lo comparan conmigo, ¿cómo lo va a comparar conmigo, a ver si yo puedo ser su papá?, yo voy para 40, lo compare conmigo, yo me siento contento, yo me siento un muchachito, cuando yo veo, dice, 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 ¿quién es más duro, lápiz o qué es ellos, quién?, yo me curo, dijo, yo, fíjole, pues yo estoy en toda la vaina, fíjole, pues yo estoy en toda la vaina, fíjole, pues yo estoy en toda la vaina, fíjole, oye, mira con quién me están, dice, comparando a mí, que es heavy, yo, un anciano, que me tiño la cana, dije, ¿quién es más duro, lápiz o qué sé yo, quién?, y toda la vaina, uno lo que tiene es que siempre, 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 tener claro su norte, y está dentro del marco del respeto, hay pilas de tigres que le faltan al respeto a uno, normal, así, ellos lo echan en saco roto, así, ellos lo siguen echando en saco roto, así, normal, porque ellos creen, dice, que la falta de respeto, no se acumulan en la mente de los tigres, ¿me entiendes?, dentro de gente que le gusta, dice, que busca sonido y vaina, lo que pasa, que si tú te desenfoca, ¿me entiendes?, tú te puedes caer, porque la mayoría de los tigres se caen por su propia fuerza, ¿me entiendes?, porque imagínate, dice, que tú tengas, dice, que 50 gente atacándote, tú vas a remeter contra uno, pero los otros 49 se van a burlar de ti, cuando tú estés allí guardado, normal, tú tienes 50 contra ti, te están metiendo manos todos los días, todos los días, tú te jaltas, tú te esquillas, tú dices, mierda, pero estos tigres tienen 50 tigres, todos los días, todos los días, todos los días, ametrallando a uno, va a haber uno que va a correr con la mala, y para ese que te va a dar, entonces cuando te des para ese, los otros 49 los que se van a curar contigo, entonces tú tienes que aguantar tranquilo, así, chilling, fupa, no encharcate, porque si tú no vas a salir de los 50, entonces tú vas a salir de uno, entonces los otros 49 se van a burlar de ti, entonces tú mejor lo coge batón, te cura, te hace loco, ¿me entiendes? porque así es que corre esto, los hombres se pueden caer por su propio impulso, por una propia ira tuya, tú te puedes caer, así, di que vaina, no es que falta de bujía, y eso es parar, no es nada, matarlo, lo voy a pagarlo, eso no es que falta de bujía, eso es ir a la escuela, normal, así, a veces de 21 a 22, uno puede conocer el cojo sentado y el ciego dormiendo, uno ve con lo que viene el otro, normal, yo siempre estoy en mi lado, yo tengo mi cuadrón de pan, así, pila de tigres picantes que son míos, y como ellos son conmigo, ellos van a toa, y yo voy a toa con ellos, yo no los quemo a ellos, yo no los caliento, yo no vengo de que con flow, de que raro, de que pon de ellos, ellos son de los míos y ya, yo soy de los de ellos también, normal, y hay un respeto, respetenle su música al lápiz, el lápiz, no anden esos sonidos, de que les payoleo de gente, ni vaina, ni vaina, pero de ellos no hay hombre sin hombre, quien está solo, de que en el mundo, de que no, yo estoy solo, cuando es mentira, todito tenemos nuestro cuadrón, hay cuadrones conocidos, y hay cuadrones desconocidos, es simple, todo el mundo tiene su código, todo el mundo tiene su mente, ¿me entiendes?, porque no hay hombre sin hombre, normal, así, gente que respetan a uno, y gente que uno respeta también, porque esto es por rango, ¿me entiendes?, entonces, ¿qué pasa?, cuando usted tiene todo ese conocimiento, usted lo que quiere es armonía, vida y paz, le llegan, normal, cuando usted tiene tanto en la cabeza, así, el cúmulo de maldad, que uno tiene en la cabeza, es lo que hace que uno quiera una vida llena de bienestar, ¿me entiendes?, esa es profunda, esa, la maldad, sí, la maldad de verdad, sí, toda la maldad, toda la traición, toda la maldad, todos los golpes que la vida te ha dado, todas las traiciones que tú has cogido, todas las vainas que a ti te han pasado, hacen que tú lo que quieres está bacano, tú lo que quieres está bacano, es difícil, que tú, que lleno de odio, así, no explote, y haga una loquera, es difícil, eso nada más lo logran los que son sabios, los que son inteligentes, de verdad, dicen, no me voy a encharcar, porque va a haber gente que se burlan, van a haber gente que se van a burlar, entonces, ¿para qué me voy a encharcar?, para que tú te rías de mí, para lo que me fui, entonces, tengo que permanecer, porque todo lo que te llega, es para sacarte, del sistema, entonces, tú tienes que, todo lo que te llegue, tienes que torearlo, fulano dijo que era un mamagüevo, tengo dos opciones, enseñar a él, que yo no soy un mamagüevo, o ve, como uno, ordena esa ficha, heavy, está bien, es verdad, me están entrando 200 mil por allí, soy un mamagüevo, no le pare a niña, sí, soy un mamagüevo, manito, no le pare a nada, ¿me entiendes?, porque tú te puedes caer, demostrando, ahí es que yo conozco, pilas de gente que se han caído, de que demostrando, y que para que fulano vea, que yo sí, tú sí que, tú es lo que te guardan, porque ya tú es lo que te encharcate, ya eso fue lo que tú hiciste, tú viniste, di que, di que, di que, que tú eres el chivo que mamea, y te encharcate, di que por demostrar, que tú no demostraste nada, lo que te perdiste, te fuiste con el amague, desde que yo salí, yo he tenido pilas de tentaciones, de yo no tener una carrera brillante, como la que yo tengo, tanto obstáculo, tanta gente, y vaina, di que, di que, buscando un sonido con uno, y vaina, queriendo desenfoca a uno, porque realmente, dime, yo lo que soy es un hombre, un mortal, un pecador, imagínate que yo me desenfoque, digo, con el primero que le doy para mí, tanta gente que atacan, forzan, y vaina, uno con una carrera bonita, que uno la trata de llevar en bacanería, y siempre dice que hay gente, dice que, dice que ellos sí, dice que vainita, dice que fulano dijo, que vainita dijo, que vainita, que sé yo qué, son personas que no saben lo que es tú, dañarle la mente al otro, por eso, yo siempre estoy en mi lado, no ofendo, ni nada por el estilo, yo siempre estoy en mi lado, siempre, cuando ustedes ven que yo, estoy en una vuelta, es de música, si yo monté una pila, era un artista, musical, yo tengo un respeto, por todos los tigres, por toda la gente, la gente me quiere, me ama, es por eso, porque yo soy un tigre de respeto, yo respeto pila, así a mí me gusta respetar, normal, para que me respeten a mí, porque si tú no, si tú no respetas, ¿quién te va a respetar? Si tú eres un irrespetuoso, si tú te crees, dice que el chivo que mamea, dice que si tú te crees inmortal, dice que nadie puede contigo, dice que tú eres, dice que el más rabioso, dice que el más calle, el más gigante, el más, ¿quién te va a respetar? ¿Quién te va a querer? Nadie te va a querer, te van a odiar, ¿me entienden? Ahora, si usted es bacano, fu, llegate a un coro, ahí hay un par de asesinos, tú eres un asesino también, pero ahí hay un par de asesinos, le su respeto a esos asesinos, porque tú puedes ser de barrio, pero tú no eres de este, es así, así que corre la vuelta, tú eres calle, tú eres del barrio, pero no eres de este, tú eres del barrio, pero de otro, tú no eres de este, tienes que manejarte con uno, normal, y esas son las claves, es lo que, está bien, yo voy ahora, está heavy, yo voy ahora, esas son las claves, las claves son esas, siempre, sea positivo, sea bacano, no haga bullying, no se cura con el otro, usted no sabe por lo que el otro, está pasando mentalmente, cuando usted le quiere venir, y que con una loquera, ¿no entiendes? yo he pasado por procesos mentales, así que hay gente que me han venido con vaina, que yo, porque soy un tigre amueblado de mi cabeza, así que he estado pasando por situaciones, que los otros inocentemente, pueden decir que venir, y que en una chelcha, y que a querer curarse conmigo, y no saben por lo que yo estoy pasando, por mi mente, guillado, y yo me quedo mirándolo, así digo, ya loco, este tigre no sabe que yo ahora mismo, lo que estoy es loquísimo, y uno, porque mejor uno va y se acueta, desde que estaba chamaquito, desde que estaba chamaquito, yo soy así, yo cada vez que la cabeza se me calienta, yo me acuesto, utilicen eso, para que ustedes vean, cuando la cabeza se te pone caliente, que tú coges un quille, cuando tú coges un quille así, de pinga, acuérdate, que si tú estás parado, como que cuando tú te acuetas, como que el quille, como que fue, parece como que, el quille como que se incrementa, con que está de pie, como que tú quieres, ustedes saben, porque ustedes han cogido quille, tú dices, ustedes, 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 ustedes se acuetan, mejor, fue, dice un pana, Bellaco se mereció una oportunidad, si claro, Bellaco es de lo mío, de Guajimí Herrera, poniendo Herrera en el mapa, es de lo mío, mío personalizado, Bellaco, Bellaco pronto se va a parar, de esa silla de ruedas, con fe, y ustedes verán, que lo que, como le cambia la vida a una gente, un artista demasiado bacano, demasiado puro, me tripea, además tiene 20 añitos, 19 años, una vaina así, yo puedo ser papá de él, para que tengan una idea, yo puedo ser papá de ese muchacho, y es una bacanería, heavy, siéntase positivo, ustedes saben, hay pila de gente, ahora mismo, que están en los penales, así, de que, haciendo, de que haciendo tiempo, y el tiempo, lo está haciendo a ellos, a esos tigres, que están así, ustedes saben, lo que yo les digo, no dejes que el tiempo, te haga a ti, a tú el tiempo, porque eso es disparate, son unos papeles, que dicen ahí, de que a tantos años, me entiendes, usted se arma de valor, en bacanería, uy, no le para ni, y ponga su mente positiva, que cuando tú estás, en ese nivel, de que detenido, de que tú estás preso, esa es la oportunidad, que Dios te está librando, de par de vainas, en la calle, para que tú, tu cerebro, tú lo lleves, a la máxima capacidad, no puedes, de que quedarte, de que maquinando, de que mierda, un fracaso, que es mentira, todo pasa por algo, en la vida, a usted tal vez, le tocó estar preso ahí, de que par de años, porque usted no sabe, de lo que es que usted, se está librando, en la yeca, y más si usted estaba, de que muy acelerado, no, mira, usted está guardado, es para que, para durar más, ¿me entienden? No es de boca, fricola, de lo mío, eso es así, hay pilas de tigres, con ejemplo, están presos, pero Dios, lo está librando, de una vaina chicle, y ese es su momento, de reflexión, lo que hay que utilizar, ese tiempo al máximo, no puede dedicar, deja que el tiempo, te haga a ti, tú tienes que hacer tiempo, tú, así normal, así porque, la cárcel, es para los que tienen bujía, normal, todo el que está preso, es porque, ha tenido su bujía, y ha hecho vaina, tendrá sus razones, para hacerla, ¿me entienden? después que usted está ahí, usted no se puede dedicar, chicos para allá, yo tengo gente, ahí adentro, que son bendiciones, tigres como Alecito, y un par de tigres míos, de los minas, que son códigos calientes, de los minas, que para mí, son bendiciones, yo no ando, di que para yo liándolo, a ellos, pues ellos saben quienes son, son calientes, y son míos, los mineros reales, de verdad, que la pegan, no es de boca, y, está todo frío, bendiciones, para todos los tigres, que están presos también, eso es de corazón, lo quiero a todos, a toda mi gente, yo soy dominicano, no lo olvides homies, de lo puro, de lo que llevan de corazón, la vuelta, se habla pila de mierda, de tigres como yo, ustedes saben, porque se habla pila de mierda, de tigres como yo, porque somos reales, porque no nos la dejamos caer, porque tenemos casi 20 años, aguantando todo, tomamos juego, hablando pila de mierda, y uno siempre se ha mantenido firme, porque lo que han querido, es desenfocar uno, y no han podido, porque, ahora, eso es paje coco, ahora, normal, antes si era un bobo, que no había de nada, porque ahora hay haters, pero hay de todo, antes había haters, y uno sin nada, le llegan, esa es la moraleja, que Dios me lo bendiga, cada uno de ustedes, sigan comprando el álbum,